Si eres del signo de Virgo, me dicen en estos momentos que tu vida va a ser una bendición rodeada de seres queridos. Virgo tenía como un dolorcito en su corazón donde no estaba cómodo por la falta de amor o por la falta de compenetración con los seres queridos. Y a través de los ángeles de la guarda en este momento empiezas a llenar el corazón de amor, de dulzura, de instantes bonitos, de instantes mágicos y de momentos que tu vas a sentir como bendiciones. Virgo puede entrar incluso a través de los ángeles de la guarda en una etapa de enamoramiento, en una etapa donde el corazón ya no sigue sangrando y ya no sigue roto, sino se empieza a sentir mucho más tranquilo, complacido y acompañado a través de los seres queridos y de la pareja. Si eres del signo de Virgo, te voy a recomendar que te limpies un poco con sales de coco, agua de coco o algún jabón de coco para que por un lado limpies las energías de heridas del corazón y por el otro actives a través del amor.